Corea del Norte ejecutó públicamente a un joven de 22 años por escuchar y compartir música y películas de K-pop, afirmó el gobierno de Corea del Sur. Los detalles del caso fueron publicados en el Informe 2024 sobre Derechos Humanos en Corea del Norte elaborado por el Ministerio de Unificación de Corea del Sur, que incluyó testimonios de 649 desertores norcoreanos. Según uno de los testimonios anónimos, el joven de la provincia de Hwangi, del Sur, fue asesinado en 2022 por escuchar 70 canciones surcoreanas, ver tres películas y distribuirlas. La prohibición del K-pop para proteger a los ciudadanos de lo que el gobierno de Kim Jong-un considera una influencia maligna de la cultura occidental se endureció aún más con una ley instaurada en 2020 que prohíbe la ideología y la cultura reaccionarias. Una de las desertoras dijo que la velocidad con la que la cultura surcoreana influye es muy rápida, por lo que los jóvenes la siguen y copian, además de que la aman. Después de ver dramas coreanos, muchos se preguntan, ¿por qué tenemos que vivir así? Pensé que preferiría morir antes que vivir en Corea del Norte, dijo la testigo. El gobierno de Pyongyang rechazó que la ejecución haya sido una grave violación de los derechos humanos y consideró las críticas como parte de una conspiración para derrocar el liderazgo de Kim Jong-un. Según Radio Free Asia, el régimen tomó medidas enérgicas contra la moda y los peinados capitalistas, apuntando a los jeans ajustados y las camisetas con palabras extranjeras, así como el cabello teñido o largo.